Se le pide al público favor de apagar celulares durante esta presentación. Esta es la tercera llamada tercera. Iniciamos. Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana y Culinaria Tijuana les da nada más por ver mi bienvenida a nuestra clausura del año 2018 en nuestro ciclo Cocinas Tradicionales de México. Para nosotros es un gran motivo de honor. Se dan con estas cocineras tradicionales porque representan distintos puntos de nuestro país. Tenemos de Oaxaca, de Chiapas, del Estado de México y de Michoacán. Las cocinas tradicionales fueron reconocidas en el 2010 por la UNESCO como cocinas universales. Entonces, esto ha sido muy importante para impulsar no solo las cocinas tradicionales en sus lugares de origen, sino también las cocinas de nueva creación, las cocinas escolarizadas. de donde Lulinelli, Artes Cruces y Malcicu, que ya tenía algunos años presentando este tipo de conferencias. En esta tarde, que es muy importante para nosotros, pues, todo nos queda decirle que son bienvenidos, que nuestro ciclo termina por este año hoy, pero que el año próximo tendremos también por lo menos seis conferencistas o grupos, mesas de trabajo con distintas cocinas del año. Deseo la palabra a Pablo Guadalán y conducir el evento. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y ahí, primero que nada, debo decir que es un verdadero privilegio estar compartiendo este espacio con cuatro verdaderas artistas. Y lo digo de todo corazón, a pesar de que por casi 30 años me dediqué al periodismo, hace tres años aproximadamente he decidido dar un cambio en esta carrera. Estudié la maestra de cocinas en México en Fulinary Arts School y a partir de ese momento, pues, estoy dedicado completamente a ese tema. Por eso, yo creo que lo que más he ganado en estos años es incrementar la admiración y el amor a lo que hacen estas mujeres en sus cocinas que lo han hecho durante cientos de años, como decía Iraíz. En noviembre de 2010, la cocina tradicional mexicana fue la primera del mundo en ser reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y eso es algo de lo que todos los mexicanos tenemos que sentir orgullosos, sí, pero también debemos aparentar, avalar y reconocer lo que estas mujeres durante siglos han hecho en sus cocinas. Así que si me lo permiten, les voy a dar la bienvenida y quiero que de verdad las reconozcamos con el cariño que hayan y la admiración que merecen. Está con nosotros Marilena Velázquez, ella es mixteca. Bienvenida. También está con nosotros Tania Lozano Andrade, que nos acompaña desde el estado de Chiapas. Luisa Martínez, ella es una indígena purépecha, obviamente del estado de Michoacán. Bienvenida. Luisa Ramírez, Mazagua, del estado de México. Bienvenida también. Tengo que hacer la mención, aunque no quiero estar aquí con nosotros, pero también merece que le demos un reconocimiento a Mariluz Álvarez Alvarado, que ella también es purépecha. Se pueden tener por aquí. Quiero decirles que todas ellas tuvieron una participación en varias preparaciones que ustedes tenieron la oportunidad de recostar dentro de unos minutos y que es algo valiosísimo porque el fenómeno liberatorio, que es lo que ha constituido al estado de Baja California, que era muy bien representado por ellas, que nos han traído no solamente su aportación como mujeres trabajadoras, madres de familia, sino que nos han traído también sus tradiciones publicarias y gastronómicas para que en Baja California tengamos también esa cercanía con los diferentes estados de la República de donde ellas vienen. Y pues es precisamente eso que queremos que nos compartan. Primeramente les preguntaría a las cuatro. Si no, es el favor nomás de acercarse al micrófono para que se escuchen bien. La pregunta obligada para una migrante que llega a esta ciudad, ¿qué las hace dejar sus lugares de origen para venirse tan lejos al punto más alejado del centro del país? Comenzamos con usted. Gracias, muy buenas tardes. Ya se me sé, ya se me sé, como dijiste, lo que me hace dejar mi pueblo es por la economía, es por el dinero, porque en nuestro pueblo todo lo tenemos. Esa es mi respuesta por la... ¿dónde trabajar? Porque en nuestra comunidad no hay trabajo. La misma pregunta se daría esta fiera María Elena, pero también regándole un poquito, pareciera una pregunta muy tonta, pero yo creo que a todos aquí nos interesa saber qué sienten cuando dan ese paso, cuando toman esa decisión, cuando toman lo que tienen y se vienen para acá. Buenas tardes. Pues, este, yo creo que igual que la señora, emigrar por necesidad, para buscar nueva, nueva vida, para salir adelante, con la familia, y sobre todo el dejar la tierra y dejar a los padres, que era lo más importante. Con el mi caso, cuando yo me casé con mi esposo, me vine y se quedó todo. Entonces, ya se me bastaba que hay una tristeza muy fuerte. Claro. Tania, por favor, la misma pregunta. Bueno, pues, en mi caso, yo me vine para acá, igual, y como lo dicen las mismas compañeras, la economía, más que nada. y aparte, pues, la que exactamente, el primer paso fue mi madre. Entonces, al momento que ella se viene para acá, pues, nos quedó seguir a ella, y porque, éramos cinco hermanos, y pues, ella sí la fallaba mucho con la economía también. ok, 板ami, Luisa. bueno, pues, esta postura y algo, sí, cuando alguien le llamo, cuando alguien le llamo, se llama la segunda, que está cerrandofués, por Dios que es Tanta cruz, 여기, yo quede. O sea, a ver la rinta, gracias, a ir ahí, al barril, y para el diicio, y para la delisio, que va a ver. Buenas tardes, Este, pues, yo, nosotros nos vivimos, igual como dicen las compañeras, por falta de trabajo allá, y queríamos darles más a los hijos, que tuvimos que dar con él. Se siente mal dejar las tierras, dejar a nuestros padres, y venimos para acá, pero, pues, aquí el trabajo, por el trabajo, es que, hay más trabajo que allá, allá no es trabajo. Sin embargo, sabemos que lo que enfrentan la mayoría de los migrantes, cuando llegan a una ciudad como Tijuana, es que, Tijuana es una sociedad generosa, es una sociedad de trabajo, pero, tampoco es fácil. O sea, no es como que uno llega, se para en la esquina, y ya hay trabajo, ya hay dinero, ya hay una vida diferente. ¿A qué se enfrentaron ustedes cuando llegaron aquí? ¿Qué fue lo primero que tuvieron que vivir antes de lograr una estabilidad? Pues, más que nada, la salud. La salud no es lo mismo estar en el pueblo, allá uno come todo sano, todo natural, y llegar a la ciudad es lo más, lo más triste. Lo más triste, lo más triste, ¿dónde cocinar? ¿Dónde empezar a hacer una nueva vida? Cuando llegué a Tijuana, me decían, Olga Pinsky. Yo no sabía, pensé que era una arrocería para mí. Empecé a vender violines por la calle Revolución, de la calle Primera a la calle Octava. Es muy triste, porque dejé a dos de mis niños, un hijo con mi mamá, un hijo con mi suegra. Entonces, yo me siento muy triste. Desafortunadamente, quizá, ofendo a unos padres de familia. Aquí, mi esposo, me dice, ve al pueblo para cuidar a los niños. Pues, no teniendo dinero allá, y aquí el marido tampoco no me quiere, pues, ¿qué hago? Y entonces, muy difícil, completamente difícil. Pero, como en los pueblos, levantamos temprano para llevar, para ir a beber agua, para el cántaro, trabaja ahora más que, con verdad la expresión, más que el burrito. Porque el burro descansa, y uno no descansa, a las cuatro de la mañana, tal y tal y tal. Entonces, si llega aquí, uno compra tortillas, es verdad, pero si no trabaja, no come. Es muy difícil, pero con todo eso, entonces, todos los obstáculos en el camino, todas las barreras, te hacen fortalecer, te hacen fortalecer. Y al cien por ciento, dice uno, gracias a Dios, y gracias, Inisa, porque eres una guerrera, lograste, sí lo lograste. Aquí estamos, cada uno de nosotros, que somos migrantes, orgullosamente. Y México es rico en todos los aspectos, como sus recursos naturales, como su gente, gente trabajadora. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿qué se enfrenta en el momento de que llegan aquí, Juana? Pues para mí fue muy triste, muy triste, llegar y encontrarse con nadie, más que todo con nadie de familia. En la colonia donde nosotros llegamos, no había luz, no había agua, nada. Entonces, para mí, especialmente, fue muy triste, porque se quedó todo atrás, llegar a haber una realidad que teníamos que vivir, y teníamos que enfrentarla, como de la vida. Pero, gracias a Dios, se salió adelante, y dice uno, no, porque yo nada más voy por un ratito, o voy por unos meses, o voy por un año. Y yo tengo 25 años aquí. Como muchos de nuestros migrantes. Exactamente. Y ya no se van, ¿verdad? Voy y vengo, pero... Pero aquí vive, ya es iguanense por adopción. Pues sí, así es. Adelante, Tania, por la misma pregunta. Pues igualmente, cuando nosotros llegamos aquí, lo vuelvo a decir, mi madre llegó primero, ella se abrió las puertas aquí, le ayudaron mucho, la apoyaron mucho. Cuando yo llegamos, vivíamos por allá, en el centro, y ahí nos pasamos a un terreno, que no había ni agua, ni luz. Pero, gracias a Dios, pudimos sacarlo adelante. Ahorita, gracias a Dios, tenemos nuestra propia casa. Ya tengo más de 18 años viviendo aquí. Y gracias a mi familia, es que hemos podido salir adelante. A pesar de que el trabajo de las, por ejemplo, de las comidas, sí es pesado. Pero a mis hijas y a mi esposo les agradezco, porque me apoyan en todo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien. Doña Luisa. Pues cuando yo vine para acá, yo tengo una, ya mi hermana ya estaba. Y yo venía a ver a ellos, nada más en las vacaciones. Porque yo me iba a regresar rápido, porque los niños tenían que entrar a la escuela. Pero, yo creo que todavía no se me terminan las vacaciones, porque, no sé si. ¿Cuántos años? Ya tengo como 30 años. 30 años y, pues sí, es muy diferente llegar aquí y no conocer uno. No más que, pues yo tenía a mi hermana y, entonces, ella, pues, ella, este, me apoyó, este, llegué con ella. Pero, pero, pues, sí, se siente muy diferente y ya después de allí, les voy a regresar a la obrera. Y ya de allí se alabamos en un terreno, acá por la, este, casi por la forma, ¿no? Y también igual no había agua, no había luz. Este, yo le decía a mi esposo, nunca fui velador yo allá, pero mírame aquí, estamos como un velador, porque no había más. Acá sí, éramos los últimos que vivían. Y yo a veces decía, ay, mejor me voy a ir, mejor hay que irnos. Pero, pero, pues ya, ya vamos a irnos. Y gracias a Dios ya, ahorita ya está bien. Nosotros podemos ver que para el, la gente que realmente quiere trabajar, hay futuro en Tijuana, pero esa es la clave, al final de cuentas, ¿no? Venir con ganas de trabajar. Pero para los que somos nativos de la ciudad, y digo, somos opionas y orgullosamente aquí en la ciudad de Tijuana, a veces tenemos esa pregunta porque nosotros no pasamos por ese proceso de emigrar. ¿Qué es lo que se dice de Tijuana en otras latitudes para que la gente diga, me voy a Tijuana, no a Guadalajara, no a Puebla, no a Ciudad de México, me voy a Tijuana? ¿Por qué Tijuana? Bueno, a mí me dijeron que había muchos dólares. Pues sí, hay, nomás que nos dan dos los consigues de todo el mundo. Ese es el detalle, que yo no me la sabía como ganador, no le entendía, cuando empecé a trabajar en la calle de Revolución, me decía un inspector de reglamentos, con sus copas de más guapa, ay no, pues eso me asusté, porque mi esposo es muy celoso, como me voy a poner guapa. Y llego y le cuento a mi esposo, con mucho temor, y me dice, no, 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 no se encierre su mente, porque quiere dinero. Entonces le ponía un dólar en un lugar por ahí, y me dejaba trabajar a gusto. Es un reto muy, primero, porque uno no tiene conocimientos, uno no sabe hablar español, la discriminación más que nada es lo que le mata a uno, la discriminación. Y entonces, pues uno ve en un dólar, pues se aferra uno, se aferra uno, porque ya alcanza para comprar tortillas, para comprar una lata de chiles. Pensando, teniendo un proyecto, yo siempre tuve un proyecto, que mis hijos no fueran discriminados, que fueran a saber hablar español, porque mi papá siempre, siempre quiso que yo fuera licenciada abogada, derecho, porque él decía que es medio hombre, que porque hablaba media lengua, o sea, no hablaba nada español, no sabía leer y escribir. Entonces, papá, cuando él me decía, lea aquí esa nota, ¿qué pasó? Pues yo le decía puras mentiras, yo le veía las dos imágenes, tanto lo que me pasé, tanto esto, que yo creo que es como, como, como le diría, tantas mentiras, pero a la vez es que buscas cómo salir de ahí, y pues por los dólares, y todavía no los completo, la verdad, por eso no me he ido. Algún día. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que escuchan ustedes de Tijuana? ¿Por qué venir a Tijuana y no a otra ciudad de México? Bueno, yo me vine porque me casé, y el trabajo de mi esposo estaba aquí. Pero, pues, cuando te hablan de una ciudad, tienes la curiosidad por ir, de que se habla tanto de la frontera, ¿no? Dices que, pues, es Tijuana, y está en California Norte, y está cerca del norte, y está cerca de todos los niños. Entonces, te da la curiosidad por saber qué es Tijuana, pero mucha gente se decepciona, y, pues, yo al principio sí me decepcioné. Imaginaba, son una ciudad más bonita, no sé, pero en el sur, acá, muy mal, de Tijuana, y, pues, solamente la gente que vive aquí, sabe cómo se vive aquí. Y, pues, para que tú conozcas la ciudad, tienes que venir, tienes que ir a donde vas, para que conozcas, y entiendas el propio agua al venir, de esa ciudad. Y en 25 años ya tienen muchos algunos que decir. Exactamente. Gracias, Tania, por favor. La misma pregunta. ¿Qué escuchaban ustedes de allá en mi paréntesis que se hacían reactivos? Pues, nosotros escuchamos porque decían que aquí era más probabilidad, que hubiera más trabajo, mejor todavía que, pues, allá en el sur. Entonces, eso fue lo que motivó, se motivó mi madre, más que nada, a venirse para acá. Yo aquí me casé con mi esposo, este, todo el trabajo, como vuelvo a decir que la señora, yo, la verdad, yo no tenía ni la imaginación de dólares, pero yo trabajé un tiempo con la piel, yo sí tuve, gracias a Dios, mis dólares, pero sí, cuesta mucho el trabajo ganarse un dólar, la verdad, y, este, no me pese, y ahorita, como el trabajo, pues, ya no, ya no daba más, pues, ahora saco lo de mis tradiciones. Que sí, vengan. Es muy importante que se sepan, es muy importante que se sepan para que no se pierdan esas tradiciones. Adelante, por favor. Este, pues, a mí me decían que aquí se va viejo de coja, el dinero, por eso dije, no, pues, este, me voy de vacaciones y voy a regresar con mucho dinero, pues, yo cuando te vengo a lo justo, cuando te vengo, todavía, pero, este, este, pero sí, escuchaba mucho que aquí había mucha oportunidad de trabajo, de trabajo, y, este, pero yo no venía a llevarme, porque yo más venía de vacaciones y vivirme, pero, pues, ya, ya, ya lo vivimos, ya estamos aquí. Hoy vengo, ya estamos haciendo, hoy, voy y venía de vacaciones y ya, 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 si me voy, pues, me tenía que ir bearingfear de 5 hijos, y, pues, para dejarlo, ¿De sus hijos, y por eso es por la adopción? Sí, sí, el mayor tenía nueve años, el músico tenía años y medio, yo todos los años, pero pues aquí ya los fallamos también y ya, ya ya no sé, y decían que había muchos dólares, pero lo único que encontré fueron los dolores de cabeza, ¿no? Muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿cómo lo hicieron para poder adaptar, ya no digamos sus paradares, sino en sí su vida, todo lo que traían a la realidad de una ciudad donde no se tiene en abundancia lo que ustedes allá podrían conseguir para hacer sus preparaciones?